Que después de un inédito proceso de selección de nuestro dirigente nacional, mediante el voto libre, directo, secreto, universal de la militancia panista, que además implicó un enorme desgaste en todos sentidos para nosotros como Instituto Político, para su militancia, habiendo llegado y habiendo alcanzado esa posición de dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, con el voto de la mayoría de los panistas, Gustavo Madero haya solicitado licencia poco después, a fin de ir a buscar una diputación, una candidatura a diputado federal en la próxima legislatura, y que además en el colmo, el colmo de los males, lo haya hecho por la vía plurinominal y ni siquiera por mayoría relativa, yendo a acercarse a la gente, a pedir su voto para llegar a esta Cámara de Diputados. Lamentamos mucho que ya teniendo esa candidatura segura, por tener la primera posición en la lista de la circunscripción correspondiente, pues ahora regrese, regrese a la presidencia nacional del PAN, Gustavo Madero. Haga a un lado, a un joven al que yo le tengo mucho afecto y respeto, en lo personal, en lo político y lo profesional, como Ricardo Anaya, que retome Gustavo Madero las riendas de Acción Nacional, y que además envía a Ricardo Anaya, ni siquiera lo deje en la Secretaría General, sino que lo envía aquí ahora como coordinador de los diputados del PAN, y que ahora pretenda, porque ese es su siguiente lance, en esta desmedida ambición por el poder, ser el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados. Y de ahí va a aspirar seguramente a la candidatura presidencial y después a ser papa. Es un exceso, es el colmo, y que también quede muy claro, la carta que enviamos en días recientes al propio Gustavo Madero, no fue como él dice, un grupo de unos cuantos, de unos 20, y que nos tiene que identificar o con el presidente Calderón o con el senador Ernesto Cordero. No señor, porque esa carta fue incluso impulsada por el senador Javier Corral, que claramente no está en ese grupo, como él le llama, de calderonistas o corderistas. Esa carta fue firmada también por los dos primeros gobernadores de Acción Nacional, Ernesto Rufo y Pancho Barrio, que tampoco pueden identificarse con ese grupito, como él despectivamente nos dice. Esa carta fue firmada por hijos y nietos de fundadores de nuestro partido, como es el caso de Adolfo Crislin, hijo, y el nieto de don Manuel Gómez Morino. Es decir, la militancia del PAN está indignada, con razón, porque se le engañó, porque en este proceso, que por primera vez elige al presidente de nuestro partido por el voto libre, directo, secreto y universal de la militancia, quien gana así ese proceso interno, inmediatamente se baja para ir por su ambición, insisto, a desmedida de poder, para que cuando se le acabe el 20 como dirigente nacional, caiga en blandito como diputado federal. Y que desde ahí coordine entonces al grupo parlamentario, previa, previo retorno, sin gloria, o con gloria a su decir, porque aquí lo único que está mostrando músculo, y que quedó debidamente acreditado al dejar fuera a Margarita Zavala, esposa del expresidente Caderón, pero que tiene luz y brillo propio, y que es muy lamentable que lejos de mostrar la generosidad tan característica en acción nacional, que animó a tantos como yo a ingresar a este instituto político hace 10 años, que alejado de esa generosidad, la hayan excluido de las listas, para venir a enriquecer a nuestra bancada, a nuestro grupo parlamentario en la próxima legislatura. Habla de una mezquindad y una pequeñez inadmisible. Yo sé que soy portador del sentir de muchos, de miles de los panistas en este país, que están decepcionados del proceder de Gustavo Madero. Nosotros seguiremos luchando por la unidad, disciplina y generosidad de nuestro partido, porque además tenemos una gran oportunidad de tener éxito en los próximos comicios, tanto por las gubernaturas como precisamente en la renovación de la Cámara de Diputados. Pero eso lo vamos a lograr si somos congruentes entre la forma en que pensamos, hablamos y actuamos, y si somos distintos y distinguibles de otros políticos y de otros partidos. Porque de otra forma, la gente nos va a ver igual a unos y a otros, y tanto que criticamos al PRI y sus prácticas, y tanto que nos estamos pareciendo a ellos. Gustavo Madero es hoy el Roberto Madrazo del PAN. Eso es muy lamentable, y por eso es que he querido hacer esta pública posición, dado el road show que Madero ha tenido a lo largo de este día, expresando las razones de su retorno y descalificándonos a nosotros, como si fuésemos unos opositores berrinchudos, cuando en realidad lo que estamos tratando de rescatar es la dignidad, la ética y que Acción Nacional vuelva a ser el referente de moralidad en la política mexicana. Es cuanto y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Senador, aquí de este lado. Acaba usted de decir que, bueno, cada vez se parecen más al PRI en la situación en la que está viviendo interno. en el 2000, los problemas internos que tuvo el Partido de la Revolución, bueno, Revolución Institucional, vuelve a la pérdida de la presidencia y ahí le costó 12 años en llegar. Con esta situación que se está viendo con Madero, en este próximo proceso electoral, ¿se está destinando al PAN a una caída nuevamente electoral? Bueno, los números dicen que el PAN está mejor posicionado hoy que hace algún tiempo. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Que desafortunadamente con este tipo de prácticas, desde la cúpula misma, desde la dirigencia misma del partido, entonces la sociedad nos retire su confianza, perdamos credibilidad, nos fracturemos más. Todo lo que nosotros queremos es llegar fuertes, unidos y congruentes a ese proceso electoral, con una oferta política que sea clara, convincente, creíble y atractiva. Y claramente si no logramos eso, pues sí corremos el riesgo entonces de perder ese posicionamiento, esa presencia y por lo tanto posiciones tanto en la Cámara de Diputados como al tratar de ganar o rescatar algunas de las gubernaturas que estarán en juego. Yo quisiera preguntarle, derivado de que Madero regresa al PAN, ¿esto le podría causar algún conflicto, por ejemplo, a otros senadores y a otros diputados, a otras corrientes, por decirlo de alguna forma del PAN, en el sentido de que Madero pueda ponerles piedritas en el camino y solamente, como vulgarmente se dice, lleve agua a su molino en las próximas elecciones, es decir, que solamente ponga a las personas que a él le convienen en los cargos más importantes que se van a discutir en el 7 de junio? Bueno, sí, es un riesgo, hemos visto el ánimo de revancha que tiene Gustavo Madero, lo dejó muy en claro con el caso de Margarita Zavala, luego nos dicen que fue un proceso democrático a otro perro con ese hueso, ¿cómo es posible que digan que fue un proceso democrático cuando es una comisión permanente que está dominada en un 95% por gente suya? Eso no es democrático, eso fue una decisión totalmente determinante para mostrar quién manda en el partido, y ese mismo ánimo de revancha podría implicar que incluso se puedan hacer procesos donde no se escoja quizás a las mejores o los mejores candidatos por considerarse no afines a su grupo o a sus intereses. Espero que no sea el caso, espero que no llegue hasta allá su ánimo de revancha, pero tampoco lo puedo despreciar desde ahora porque hemos visto la forma de proceder de Gustavo Madero. ¿Alguien más? Y les quiero también anunciar otra cosa que voy a presentar en un momento, bueno, tres cosas que van a estar pasando en la permanente. Gracias senador, buenas tardes. Preguntarle, ¿Gustavo Madero está obsesionado con exterminar al calderonismo y a todos sus integrantes? Pues tal parece, tal parece, y la verdad es que no me parece justo, porque, digamos, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con el presidente Calderón directamente, que además fue un gran honor y nos sentimos muy orgullosos de eso y desde el paso del presidente Calderón por la presidencia de la República, estamos tratando de hacer también un trabajo muy serio aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en las distintas posiciones políticas que tenemos para poner por delante el bien común antes que las aspiraciones personales o de grupo. Y sin embargo, lo que vemos es que estamos en medio de una suerte de un juego de vencidas, donde no contentos con haber obtenido un triunfo holgado, que se reconoció el mismo día por parte de Ernesto Cordero y todos nosotros en las elecciones del año pasado, alejado de la generosidad característica de Acción Nacional, no se abrieron los espacios para quienes forman parte de la otra planilla y que al hacer estas exclusiones no estamos seguros de que se esté escogiendo tampoco a los mejores o a las mejores para los distintos cargos, ya sea al interior del partido, en la dirigencia, como para las candidaturas. Entonces, en este ánimo tan personal y de revancha, sí es muy lamentable, porque se está llevando de por medio al partido. El llamado que hacemos es que no nos corten la libertad de expresión tampoco, porque a mí, por hacer críticas a él, me amonestaron o me pretendieron amonestar en el Estado de Puebla por andarme metiendo con el dirigente nacional. No puede ser que un partido que está supuestamente defendiendo las libertades, nos corten la libertad aquí de expresarnos internamente y de trabajar en la vida interna del partido. Pero sí, vemos lamentablemente un ánimo de revancha. Es muy malo para el panel. Lo que ahorita necesitamos es unidad, disciplina y generosidad. Además, es muy cuestionable, desde el punto de vista jurídico, el que haya regresado Gustavo Mader, porque lo que dice el artículo 48, párrafo segundo, sobre las ausencias temporales, es que una ausencia de más de tres meses se considera definitiva. Entonces, estas licencias temporales ya no aplicaría. Y estamos valorando la impugnación desde el punto de vista jurídico, no ético, porque ético ya vimos que no le importa a Gustavo Madero en lo absoluto, pero desde el punto de vista jurídico, porque estaríamos violando los estatutos del partido con este retorno después de tres meses. Pero no queremos tampoco proceder si esto va a resultar en una afectación mayor al partido. Esto no es un tema de las personas, es un tema del partido. Entonces, vamos a cuidar mucho ese aspecto y ya los mantendremos informados. ¿Puedo referirme a los otros temas? Miren, a ver, caso FICREA. En unos momentos más se va a anunciar la conformación del grupo de trabajo que habíamos previsto desde el viernes pasado en la comparecencia de los titulares de la bancaria, CONDUCEF y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para que este grupo de diputados y senadores se aboque, uno por cada, un diputado y un senador por cada grupo parlamentario, en ambas, bueno, como lo dije, de ambas cámaras, para que trabajemos en una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que eso permita prevenir casos como el de FICREA en lo sucesivo, pero sobre todo atender la coyuntura, por un lado aumentar el monto del seguro de depósito, hoy cubre al 42% el monto de 25 mil UDIs que está previsto en la legislación, al aumentarlo sustancialmente, creemos que abarcar un número, un porcentaje mucho mayor de ahorradores con el 100% de sus ahorros y que la parte faltante de los otros, sobre todo personas físicas que de buena fe hayan metido su dinero a EFICREA, puede hacer a través de la recuperación de los activos metidos en este fideicomiso y que la liquidación o monetización de esos activos sirva para ir de abajo hacia arriba a los ahorradores de menor cuantía, cubriendo su 100%. Claro, aquellos inversionistas institucionales que se metieron a cascar indebidamente a FICREA, que se arrasquen con sus propias uñas, pero eso va a ser lo primero que se va a anunciar y claro, este grupo de trabajo de legisladores tendrá la obligación de a su vez tener la retroalimentación de las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda, de la bancaria, CONDUCEF y Unidad de Inteligencia Financiera y también con una comisión o grupo de los propios ahorradores. Lo que queremos es tener esto de manera permanente con los ahorradores, que nos den información, insumos y que también de manera transparente les digamos en qué estamos trabajando para que ellos sientan la tranquilidad y la seguridad de que estamos atendiendo su petición. Segundo, se va a anunciar también que el próximo martes comparece ante la tercera comisión de esta permanente el director general de CAPUFE, de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme, para que nos venga a explicar el desastre que trae en las autopistas de cuota administradas por CAPUFE. Porque no puede ser que de a tiro por viaje estén tomando las autopistas, que de a tiro por viaje estén tomando las casetas, que se estén quedando con el dinero, punta de ladrones, que eso no es un reclamo social y que esos son ingresos fiscales que no se están recaudando por parte del Estado. A ver, a cualquiera de ustedes dejen de pagar impuestos, a ver si no lo meten al calabozo. Y aquí estos hacen lo que les pega la gana, sin que nadie les diga absolutamente nada. Entonces, va a venir el próximo martes Benito Neme a comparecer, a ver con qué historia nos sale. Y la tercera es que estoy presentando a nombre de todos los diputados y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión Permanente una solicitud de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de que se nombre un fiscal especial con solvencia moral, autonomía e independencia por parte de la Procuraduría General de la República para que investigue todas las propiedades del Presidente de la República y de los secretarios de Estado y demás colaboradores de la Presidencia y los vínculos que pueden tener para efectos de la obtención de esos patrimonios con contratistas o proveedores del gobierno federal actualmente o de gobiernos anteriores o de cargos anteriores de estos servidores públicos. Estamos ante un nuevo caso, el de la Casa de Ixtapan de la Sal, donde hay sospechas de un conflicto de intereses, de una relación perversa entre el poder y el dinero. Y lo que nosotros queremos ver es que un fiscal independiente con solvencia moral y autonomía realmente haga una reacción exhaustiva de este caso. No puede ser que otra vez tengamos una revelación por un medio internacional que nos están poniendo del asco en el mundo por supuestos actos de corrupción o al menos aprovecharse de una manera indebida de una posición política. No sabemos si este punto de acuerdo va a poder pasar en la agenda de hoy, como lo inscribimos pues ya que estaba sobre la marcha en la sesión de la permanente, no sabemos, pues yo creo que el PRI va a decir que no, ¿verdad? Pero si no pasa hoy, la próxima semana sin falta, lo estaremos discutiendo, lo estaremos turnando a las comisiones correspondientes. Y bueno, esperamos, en fin, en aras de la transparencia, si el propio presidente Peña Nieto y su gobierno se le llena la boca diciendo que están a favor de combatir la corrupción y a favor de la transparencia, pues qué mejor que nombrar a este fiscal especial para que nos aclare de una vez por todas cuántas casas hay y de dónde vienen. Esos son los tres puntos que quería comentar con ustedes en lo que está ocurriendo en la sesión de la Comisión Permanente. Senador, no, no, acá, espéreme. Sobre los puntos que usted acaba de tocar, en el último me interesa mucho, hay ya varios escándalos, a ver si usted sí me lo puede responder, que vienen del extranjero, no vienen de nacionales. El presidente de los diputados, Silvano Aureoles, aseguró que hay que tener el gobierno alerta por focos rojos ante las filtraciones que se dan, porque se debe de investigar de dónde están saliendo. ¿Usted cree que haya intereses a nivel internacional para derrocar al presidente Enrique Peña Nieto? No, no, no lo creo, no creo que sea por ahí el asunto. Sí creo que ese es un trabajo serio de investigación periodística y que además en ese trabajo de investigación periodística se le da la oportunidad a la Presidencia de la República y a los distintos funcionarios de decir su versión y de proveer información. Pero no, yo tampoco veo una suerte de complot internacional o algo parecido. Sí nos ponen del asco internacionalmente y sí me temo que esto sí inhibe inversiones, porque bueno, pues no solamente la situación económica, no es la ingobernabilidad en Guerrero y Oaxaca, es también la corrupción que ahuyenta capitales. Y pues claramente el Consejo Coordinador Empresarial ya levantó la voz, pero también inversionistas internacionales, pues nos están viendo con muchas reservas, precisamente por todos estos escándalos que además detonan allá, como fue el caso del Wall Street Journal. ¿A quién lo designaría? El Procurador General de la República, en uso de sus atribuciones, es quien tendría que hacer el nombramiento del fiscal, pero le estamos pidiendo que no sea uno de sus cuates, porque entonces si no, no sirve de nada, sino que precisamente sea un fiscal con la autonomía, independencia y solvencia moral, que sí permita trabajar de una manera transparente y rápida para esclarecer este supuesto conflicto de intereses. Pues no sé, tendría que darnos los nombres para ver de quién estamos hablando y si tiene el aval de todos nosotros, para efectos de que sea confiable. Yo pensaría en alguien que no sea servidor público, yo pensaría en alguien que verdaderamente sea de la sociedad civil, alguien que tenga experiencia ya sea periodística, que haya hecho trabajos de investigación, serios, de la academia, y que nos ayude a esclarecer esto. No se trata de un linchamiento, se trata de un esclarecimiento. Dicen el propio vocero de la presidencia que todo está en orden, ojalá así sea, pero las sospechas de que hay conflicto de intereses porque los proveedores, los contratistas del gobierno son quienes están facilitándole la obtención, la adquisición, la compra o los créditos para estas casas, naturalmente pues genera la sospecha mencionada. Ahora sí, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.